Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Empezaron unos cuantos partidos, unos jóvenes, disidentes de Ira Roja y de la Putería Roja. Se ubicaron en el sur, ya habían nacido los del sur hace unos 10 meses atrás. Ya estaban en conformación y decidieron ubicarse aquí abajo, en la Popular Norte, alrededor de 30 personas. Con el pasar de un año ya eran mil y después dos mil y después tres mil. Que la 2018 no podemos perder. Compartían gustos musicales por el Deportivo Independiente Medellín. Y se formó en septiembre del 98 Actualmente tenemos 17 años, en septiembre cumplimos 18 En el centro de la tribuna se tocaba uno o dos bombos Incluso por las previsiones que tenía la policía Se tocaba con un envase gaseosa Resistencia Norte para mí es la familia Es la segunda familia que tengo Y este es nuestro hogar, la Popular Norte Es un grupo de amigos en la Popular Hermanos todos, compartimos, tal vez no sangre Pero sí el mismo sentimiento El robo soy, y el robo soy feliz Lo que soy yo, por vos y venís Te pido bien, tarde pasando mucho sufrimiento Resumir, somos la mejor hinchada del país No me importa los 45 años Ni la tierra ni el mundo Yo en Resistencia Norte también tengo el papel como director y coordinador de proyectos sociales y culturales de la Barra Donde realizamos mucho trabajo social Algo que nosotros llamamos resistencia social Porque es nuestra lucha diaria Una lucha para demostrar que no somos delincuentes Que no somos gamines Que no somos drogadictos Que simplemente queremos venir a escondernos en una tribuna Al entrar en un equipo No, resistencia en las tribunas, en las calles Y no es de una manera negativa Bueno, inicialmente fue Una de las principales necesidades fue la tienda Almacén Resistencia Norte Necesitamos como, por decir, un centro de operaciones Un sitio donde organizar las excursiones para acompañar al equipo Donde ofrecer los productos y servicios que como barra podíamos brindarle a la hinchada, a la popular La reserva de la boletería, por ejemplo A donarse para todo un semestre Tenemos un club deportivo Club deportivo RxN Hace más o menos unos 10 años 9 años Donde Uno se le cobra en lo absoluto a los niños Y participan en un festival ponifútbol Liga Antioqueña de fútbol Torneos como el de Azotdin Y torneos interbarriales Tienen muy buena competencia Tenemos tres categorías Alrededor de 150 niños También celebramos la Navidad Roja En las comunas más vulnerables de la ciudad Donde es muy difícil acceder a un regalo, un juguete, un refrigerio Incluso a sus padres Entonces hacemos una recolecta entre los integrantes de la barra y gente de la hinchada del DIN Donde recogemos 500, 700 o 1000 regalos Incluso pues como para brindarles una tarde de alegrías y esparcimiento a estos niños Nosotros como Regisentía Norte Vimos que como algún día fuimos el problema, somos la solución De que para nada nos estaba portando a venir a los estadios o en las carreteras Peleando con hinchas de otros equipos O con el rival de plaza Simplemente porque tuvieron una camiseta de diferente color Porque nos dimos cuenta que sienten absolutamente lo mismo que sentimos nosotros por el equipo De una u otra manera Nos decidimos enfocar mucho en el trabajo social Hacemos parte de la mesa pedagógica de convivencia en el fútbol Que ha sido un ente muy importante Para promover la convivencia en la ciudad de Medellín Es entender algo Es entender el respeto por la diferencia El respeto por el rival ¡Vamos! 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 Lo que más nos importa a nosotros es acompañar al equipo Donde juegue Y si salimos a agredir a un hincha rival A tirarle una pierre a un bus Nos lo van a hacer a nosotros Cuando vayamos a acompañar al equipo de nosotros Y no es lo que queremos Queremos ver 90 minutos de fútbol cada 8 días ¡Vamos! Llevo puesta la camisa que llena mi vida de significado El escudo de mi equipo, este amor inmenso en mi piel tatuado Tengo dentro de mi mente aquellos amigos que hemos perdido No olvidemos que allá arriba siempre están contigo Llevo puesta la camisa que llena mi vida de significado El escudo de mi equipo, este amor inmenso en mi piel tatuado Tengo dentro de mi mente Resistencia Norte para el Deportivo Independiente Medellín es el órgano más vital y esencial Es el corazón de la hinchada Es una hinchada que late cada partido Y hace latir a los jugadores al ritmo de la murga como decimos nosotros Vamo, 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 vamo otras 24 horas, vale la pena aguantar hambre, vale la pena ahorrar toda la semana para 90 minutos al canal de Atanasio como lo hacen los niños y los jóvenes en las escuelas, vale la pena dejar familia, vale la pena dejar mujeres, amigos, fiestas, vale la pena dejarlo todo por el Medellín porque Medellín no lo vale todo, Medellín vale la vida. Mi vicio es Medellín, sos mi razón más fuerte, la locura sin fin, ser del rojo hasta la muerte. Mi vicio es Medellín, sos mi razón más fuerte, la locura sin fin, ser del rojo hasta la muerte. Nuestra ceremonia dominical, un oficial de la mano en el centro del templo. GANAMOS, PERDIMOS, IGUAL NOS DIVERTIMOS 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 ¡Gracias!